Un gran amigo ya yo presentar a Daniel Uribe ya es algo así como de la familia, te siento como mi hermanazo Danielito, somos hermanos Por cierto voy a ir a este estreno con nuestro amigo Socrates Sócrates Serrano está también con nosotros y debo confesar públicamente que este muchacho me impresionó gratamente anoche cuando fuimos a ver Los Hombres No Miendo Muchísimas gracias Ya me había sorprendido Sócrates en Azul y No Tan Rosa, debo confesarlo esta película que está batiendo todos los récords de taquilla de nuestro querido Miguel Ferrari Una pieza cinematográfica hermosísima, su ópera prima Así es Con Guillermo García, este chico español Ignacio Montes Ignacio Montes Hilda Brands, Carolina Torres Y Sócrates Sí Este, y todavía estás aprovechando el momento, ¿no? Todavía está en taquilla Sí, estamos entrando en la semana número 16 Oye, qué bonito Sí, muy bien Estamos muy contentos porque sacando la cuenta resulta que somos la película número 5 más taquillera de los últimos 25 años La película venezolana No me digas Número 5, sí, es impresionante Estábamos sacando la cuenta el otro día y Miguel estaba como haciendo números y viendo el listado, pues no solo ya somos la más taquillera del 2012 Ajá Sino que tenemos ese lugar en los últimos 25 años, ser la número 5, guau, es un gran honor Sí Por supuesto El público nos ha apoyado muchísimo y estamos muy contentos Además que nos encanta porque sabemos que Miguel Ferrari, pues su ópera prima le ha puesto todo el cariño a este trabajo Sí Y ver ese fruto, pues bueno, a cualquiera enorgullece y a ustedes, por supuesto Absolutamente Sí Este, bueno y en esta oportunidad Sócrates Serrano y Daniel Uribe están aquí para echarnos un cuento Primero, este título, Daniel, esto de que los hombres no mienten, yo estoy en total desacuerdo Bueno, no solamente tú, el público en general Aquí tendría que ser los hombres mienten y todo el tiempo O no El público, preguntárselo a Sócrates que hace el personaje de Máximo que no miente nunca en el escenario Nunca El personaje, el personaje de él nunca miente Digo el personaje de Máximo Claro Porque Sócrates es un tipo muy correcto que tampoco miente Tampoco miente Mira que es hombre, ok, ya solamente le dice el hombre Esta pieza, amigos, los hombres no mienten, se estrenó hace poco, el 15, anteayer Sí, el jueves En el penthouse, en el veo de Corbanca, una pieza ganadora, por cierto, del premio Moliere en el año 2010 Escrita por Eric Azuz, este autor que también, por cierto, está cónyuge en cartelera Sí, es correcto Del mismo autor, de Eric Azuz, un autor que estoy de acuerdo contigo, Daniel, cuando dices que te recuerda un poco el estilo de Jordi Galcerán ¿Estás de acuerdo, no? Sí, ese estilo de que te va como orientando hacia un final y de repente te da la vuelta Claro, el tema que trata es totalmente distinto porque el método gronjo, yo hice referencia específicamente al método gronjo porque me hizo mucho empatía Claro, tú dirigiste esa obra Claro, y además he dirigido cuatro espectáculos Y Fuga, Gratos Recuerdos Y Fuga y Palabras Encadenadas Y Palabras Encadenadas Y mi madre, mi madre se rey yo, no Este, una que hice con Gonzalo Bellutini y... ¿De Jordi? No, sí, una versión que hizo Jordi sobre una obra... Ah, Conversaciones con Mamá Conversaciones con Mamá O sea, usted puede creer que yo tengo que recordarle al director las obras que ha dirigido O sea, imagina la confianza, ¿no? Eso es mucho Eso pasa con los directores productivos Sí, los directores muy productivos, muy prolíferos Y lo que... Esa palabra prolífero me suena muy fea No, chico, es que produce muchas cosas Claro, está bien, sí Mira, este... Y me gustó mucho este texto cuando lo vi, justamente por eso Porque al final da un giro totalmente de opuesto a lo que se viene contando en el espectáculo Y me parece interesantísimo porque la gente se sorprende de lo que va a pasar No lo vamos a contar aquí Por supuesto, porque la idea es que a través de un tema tan sencillo y tan trillado y tan trabajado como es el triángulo amoroso Y la infidelidad Y la infidelidad y todo esto Se puede a través de un discurso dramatúrgico interesantísimo y muy bien y muy inteligente, me he contado Buscar otras alternativas de expresión, ¿no? También acompañando a Sócrates Serrano, que es uno de los protagonistas de la pieza Está Claudio de la Torre y nuestra querida Danielita Alvarado Que de verdad, Daniela tiene algo Ella tiene como un duende Que tú la ves en escena y ya te lo crees todo lo que está diciendo Hay una empatía Y el público es impresionante, Daniel Yo anoche veía a la gente ¿Cómo la quieren? Sí, el público a mí me sorprendió muchísimo Al igual como me sorprendió las otras piezas que he dirigido de Jordi O sea, porque son situaciones dramáticas Pero claro, nosotros trabajamos el drama a través del drama de los personajes Y nosotros nos reímos y hacemos catarsis, nos reímos de los demás Al reírnos de los demás nos reímos de nosotros mismos Y lo que sucede en la pieza justamente es que ocurre un humor negro Y nos estamos haciendo catarsis y nos estamos riendo de nosotros mismos Y a la vez estamos haciendo una reflexión De por qué no se pueden decir mentiras Y por qué las mentiras se transforman en verdades Que se pueden convertir en una gran catedral Así es Eso es precioso Las mentiras se convierten en verdades Y sobre todo que hay mucha gente en el público que se sentía identificado En algún momento de su vida de pareja A lo mejor tenía un máximo que estaba también metiéndole esos cuentos Sí Hoy amigos estamos conversando con Sócrates Serrano y Daniel Uribe En el marco de este más reciente estreno Los hombres no mienten Ahí en el penthouse de Cor Banca Una comedia muy divertida, muy bien escrita por Erika Sus Y por supuesto impecablemente dirigida por Daniel Uribe Vamos a escuchar música y seguimos conversando con Sócrates y con Daniel Y aquí seguimos conversando ¿Te guste ir a Arepas ahí? Sí, supongo que sí Arepas Gourmet Estamos hoy con Sócrates Serrano y con Daniel Uribe Hablando mucho de la película esta azul y no tan rosa Que tan buen público ha tenido Tan buenos comentarios ha tenido Y por supuesto del más reciente montaje de mi querido Dani Los hombres no mienten Que es un título falso Pero es así Así se lo puso Sócrates No es falso Es verdad Los hombres no mienten Claro Esta obra que estrenaron hace poco ahora El jueves pasado Está teniendo muy buena aceptación del público Ayer por ejemplo fue un día raro Porque había salas que no tenían actividad teatral Y sin embargo tuvimos muy buen público Cuando yo llego al veo de Corbanca Que veo que el gentío Yo digo Dios mío no puede ser O sea La gente está interesada en ver esta comedia Muchísimo Y si hablas tú No, nuestro productor nos acaba de mandar un mensaje ahora Diciéndonos que la sala está casi agotada Para la función de hoy Estamos muy contentos por eso Imagínate Esta noche tienen función a las 8 A las 8 En el penthouse de Corbanca Y mañana a las 6 Mañana a las 6 de la tarde Sí, la temporada ahí en Corbanca es viernes y sábados a las 8 Y los domingos a las 6 En la sala penthouse de Corbanca Arriba, donde era fuga Donde era fuga Sí, qué lindos recuerdos Daniel, aprovechando el momento que estamos aquí También tienes una obra con el permiso de Sócrates Adelante, por favor Que no sé si la has visto Pero si no la has visto Deberías verla Ah, te coincide Las que él tiene en cartelera ahorita Las he visto casi todas ¿Viste mi madre, Serrat y yo? Pero por supuesto Es una belleza de obra Una hermosura de obra Amigos, ustedes disfrutan Ayer fue Elba Escobar y salió llorando Y yo le dije ¿Sabes por qué no la veo? Porque es que la veo Sabe igual que tú Saco llorando Porque es muy hermosa Es una obra preciosa Pues preciosa Porque además del humor que se maneja Se maneja con la nostalgia Es la relación de una madre con una hija Y todo gira en función De una pasión que siente la madre Por Joan Manuel Serrat y sus canciones Entonces, la obra es escrita por Carlos Matías Carlos Matías Es un argentino que vive en Madrid Y la obra se presentó en Madrid Y tuvo mucho éxito Y pues compramos los derechos Y las montamos aquí Por ahí viene otra sorpresa Que se llama Mi padre, Sabina y yo Que es del mismo autor ¿Mi padre? Ah, ahora viene con Sabina Sí, con Sabina Y con dos actores Me imagino Sí, dos masculinos ¿Y la vas a dirigir tú? Ya, claro Por favor ¿Quiénes son los actores? No sabemos todavía Danos el tubazo No sabemos, no sabemos Eso es para el año que viene Oye, pero qué bien, ¿no? Mi madre Serrat y yo Proyectos para el año que viene Sabina y yo Qué bien Bueno, Daniel Uribe Yo el otro día le decía en broma Que las tiene todas Pues tenía como cuatro obras en cartelera Así es Al mismo momento Tú sabes que Tengo cuatro Tú sabes que a mí me gusta muchísimo Ver, por supuesto, los trabajos de los directores Con los que estoy trabajando en el momento Y yo tengo la fortuna De que en este momento Daniel tiene un montón de obras Digamos, en funciones Hay que recordarlas, por cierto Sí Glorius Ajá Glorius Elba está de premio En esa obra Al igual que Julie Restifo Mi madre Serrat y yo O sea, tú tienes dos grandes actrices ahorita Y dos Y un gran actor aquí Lo tenemos frente también Y bueno Sócrates Serrano Muchas gracias Me fui en el ojo Desde que lo vi entrar por ahí Este, sí Yo estoy muy contento Yo estoy feliz Le doy gracias a la vida Y Que te ha dado tanto Porque además No, sí Porque además Y a Dios De verdad Porque Yo disfruto mi trabajo muchísimo Sí Y yo siento que además de trabajar Yo siento que no trabajo Yo siento que además de jugar Sí Porque es lo que yo hago Gano dinero Qué maravilla Qué maravilla Esta profesión nuestra Que uno hace lo que quiere Y encima le pagan por eso Ay, qué maravilla Maravilloso Es maravilloso Yo me siento muy contento Y le doy gracias siempre a la vida Por esta oportunidad que me da Vamos a escuchar un tema Y ya regresamos para cerrar Ya, bueno, el programa Y la idea, pues Invitar a todo nuestro público Que vayan a disfrutar De esta comedia Los hombres no mienten Vamos a escuchar Omar Vamos a Le toca el turno A Isaac Perlman Y Oscar Con Patricia Oliveros Y Jorge Palacios Y seguimos entre aplausos La verdad es que la hora Se nos fue volando Porque teníamos tantas cosas Por decir Y ahora con Sócrate Serrano Y con Daniel Uribe Nos faltó hablar del festival Tú decías que tienes algo Dentro del festival internacional Sócrate Sí, vamos a Nosotros vamos a llevar Hamlet La versión del maestro Uribe Dirigida por Armando Álvarez Vamos a estar El martes y miércoles De la semana del festival Que nunca recuerdo las fechas Creo que es 22 y 23 Si mal no recuerdo Cae Ve a ver ahí la grilla 22 y 23 Exactamente Estamos con Hamlet En la sala del trasnocho En la sala grande del trasnocho Exacto Y tú Daniel ¿Tienes algo en el festival? Mi madre Serrano y yo Bueno Es que todas las obras Coinciden con el festival Coinciden Sí La cartelera teatral De la sala de conciertos De Corbanca Va incluida Con las obras Con las carteleras Exacto Debo decir también Que el gigante de mármol De Luigi Chaman Que estrena el 29 El 30 y el 31 Que son los dos últimos días Del festival Entra también En el festival Ah que bueno En la asociación cultural Humboldt Nosotros vamos para la estrada Yo invité a Sócrates Para que Es una obra muy hermosa De verdad Les va a gustar Estupendo Una pieza de Luigi Chaman Él es un Una persona muy Detallista Muy cuidadosa En lo que hace Tanto a nivel De escritura Como a nivel de dirección Totalmente También produce No, él es un tipo Muy talentoso Sí, sí Me equivoqué Es 26 y 27 Perdón Ah ok Yo la verdad Es que no sé No tengo ni idea Pero vean la grilla Sí, en la grilla Está toda la información Sí, está Bueno, por supuesto Se meten en Google Festival Internacional De Teatro de Teatro de Caracas Y tienen toda la información De los espectáculos Que vienen El grupo internacional La parte nacional Y bueno Todas las actividades Que están paralelas Al teatro Porque tengo entendido Que hay también Actividad en la calle Así es Este, conversatorios Es rico Es rico Es rico porque la gente Se pone en otra onda En otra onda ¿No? Pero los festivales son ricos Porque tú Tienes la oportunidad De encontrarte Y con Sí, los teatreros Se consiguen En las obras Y es un intercambio De ideas Le hace mucha falta Le hace mucha falta Porque a veces trabajamos De una manera muy Muy distante En pequeños grupos Y es bueno Como intercambiar Puntos de vista Percepciones Y es una labor De verdad De aplaudir Lo que ha hecho Carmen Ramia Héctor Manrique Eva Iván Y toda la gente Que está al frente Del festival Porque sabemos que Bueno con la devaluación Y todo lo que ha pasado Pues yo pensé Que no iba a haber festival Pero lo lograron Lo lograron Del 21 al 31 de marzo Aparte Que este festival Es en homenaje A María Teresa Castillo Que bonito Más que merecido Más que aplaudido Exactamente Bueno este Sócrates Ya tenemos que despedir ¿Verdad? Lamentablemente Los micrófonos son tuyos Para que promociones Todo lo que tienes En cartelera Yo quiero decirle A tus radioescuchas Que esta obra Es una obra muy interesante Porque van a conocer El mundo De Johanna Máximo Y Claudio Que son estos tres personajes Maravillosos Muy bien escritos Muy bien dirigidos Por Daniel Uribe Donde Lo que plantea la pieza Es precisamente ¿Cuál es la moral Realmente Que deben tener Las parejas? Si es la moral Que socialmente Digamos Es aceptada O es permitida O es la esperada Por el común De la gente O cada pareja Debe tener De tener sus propias reglas Y su propia moral ¿Cuál es el secreto Para que una pareja Sea feliz Y para encontrar Ese espacio Digamos De pareja De perfecta armonía Pareciera que no hay Una receta Esta obra de teatro Nos hace pensar Sobre la posibilidad De que cada pareja Es un mundo Entonces La invitación es Para que vengan A conocer este mundo De estos tres personajes Maravillosos Muy bien escritos Muy bien dirigidos Y bueno Se metan Y muy bien actuados Modestia aparte No es verdad Es verdad Se metan en esta realidad Daniel Alvarado Claudio Latorre Y Sócrates Grandes compañeros Grandes actores Ambos Un placer estar con ellos Un placer conocerte Sócrates Muchísimas gracias Y Daniel Bueno que te puedo decir Esta es tu casa Y tú vienes aquí Las veces que quieras Y siempre tiene cosas Interesantes que anunciarnos Y que promocionar por aquí